Señores, miren, está con nosotros Roger Marte. Con él vamos a conversar acerca de diversos temas, sobre todo el tema de las elecciones y sus resultados. Para mí es sumamente sintomático o asintomático, depende de cómo se vea, ¿no? El hecho de que el PRM se haya alzado con los cinco candidatos y no haya habido uno solo de la oposición. De la coalición de oposición. Sí, exacto. O sea, eso vamos a conversarlo con Roger. Eso y otros temas. Buenos días, Roger. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Y buenos días, Carolina. Buenos días, Roger. Un gran honor compartir escena con ustedes y saludar a toda la teleaudiencia que se encuentre en sintonía y a la familia PRMista y a los aliados también felicitarles por la extraordinaria gestión del proceso durante el próximo domingo. Pero se te olvidó el personaje más importante, el presidente de la República. Sí, sí, claro. Claro, porque cuando habló de la familia PRMista, incluye al presidente de la República, que es un fundador y líder del PRM. Así es. Bueno, ¿qué pasó en las elecciones congresuales de San Francisco, de Magdalena Provincia, Duarte? Con relación a que, bueno, ningún candidato de la oposición subió. Nosotros barajábamos entre tres y cuatro, ¿verdad? Incluso lo hicimos en comentarios acá y luego el día de las votaciones, el domingo, hicimos un programa. Telenor cubrió 12 horas de las incidencias de las elecciones. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, para mí no es una sorpresa. Ok. Porque realmente los números que estábamos manejando indicaban que cuatro seguros y con una alta probabilidad de alzarnos con los cinco o seis caños. De manera que no es una sorpresa. De hecho, saludarla, darle la bienvenida a Gertian, que se integra con él. Estuve en un programa hace unos días, previo a las elecciones, y le hablaba de que alrededor de un 33% de ventaja entre Luis Abinader y nuestro contendor más cercano, que era Leonel Fernández, es tal cual, alrededor de un 32.3%. Con relación a los diputados, hablábamos también de igual manera de esa ventaja, de esa amplia brecha de margen que existía. Y con relación a nuestro candidato a senador, hoy el senador es reelecto, actual senador y senador reelecto Franklin Romero, de igual manera los números indicaban alrededor de un 72%. Ha alcanzado un 74.65, es decir, el segundo más votado de toda la República Dominicana. De manera que no es una sorpresa. Ahora, el desafío, como hablábamos hace unas semanas, es que en este solo gobierno que hemos logrado, en el orden municipal, en el orden congresual, poder impulsar ahora las grandes... Repite eso, repite eso. Con relación... El orden municipal. No, no, no. Una que me ha interesado... A él le ha interesado la tesis que hemos enarbolado. Una tesis, solo gobierno, un solo gobierno. Un solo gobierno en el sentido, no, único no, sino un solo gobierno con relación al orden municipal. Esa es la parte que me... Al orden congresual y en el orden del Poder Ejecutivo. Hoy logramos tener el control del Congreso Nacional con relación a mayoría. Tenemos 29 senadores. Hablábamos con Yerrián de alrededor de 30 senadores. De manera, pues, que esos vaticinios que nosotros hicimos, entonces, hoy son una realidad. Y el político, Yerrián, tiene que tener una condición muy importante. Y es que tener la capacidad de vaticinar hechos, y si estos no se cumplen, entonces poder explicarle a la sociedad por qué no se cumplieron. Entonces, en la actualidad tenemos el honor, como partido tenemos la gran responsabilidad de poder ahora construir pactos, como por ejemplo las 12 reformas que fueron sometidas, presentadas ante el Consejo Económico y Social en el año 2021. Ya en el año 2022 comenzaron las mesas de discusiones. Ahí está la reforma... A la Constitución. La reforma a la Policía Nacional, la reforma... No está solo la Constitución. Ah, ok. Saludar a... La Policía Nacional, saludar a Natera, que es el comandante del local, que la verdad que se han comportado muy bien y bien controlados los policías al servicio de la Junta Central Electoral, que no hubo... No pasó a mayores ni escándalos. Terminaron... Parece que lo orientaron mejor esta vez, porque ustedes recuerdan que la pasada congresual... Sí, hubo alguna situación. Hubieron algunos ruidos. Ok, hablaba de 12 reformas. Reforma a la Policía Nacional. Reforma a la Policía Nacional, de temas de seguridad ciudadana, muy vínculo a la seguridad ciudadana, el tema de la reforma... al pacto por el agua, igual también el pacto eléctrico, de igual manera también el proceso de autonomía y de empoderamiento de los controles... de los órganos de control del Estado Dominicano, que procuran la eficientización del Estado Dominicano, además también por igual el proceso que se ha planteado de otorgar mayor independencia al Ministerio Público, es decir, que este adquiera un rango constitucional fortalecido y donde se definan claramente los perfiles de quienes ocuparían la Procuraduría General de la República y por consiguiente también el Ministerio Público como tal ya en su ejecución en el orden de los fiscales. De igual manera también el tema de la reforma laboral que se aborda con los tres elementos tripartitos, gobierno, empresariado y también en el orden sindical. Roger, eso suena muy filosófico, muy teórico, sin embargo el PRM hoy tiene mayoría en el Congreso, tiene la mayoría de los senadores y esos cambios realmente no lo hemos visto. Salvo la mal llamada reforma policial que no ha provocado un solo cambio estructural, ni siquiera han pintado los cuarteles. Yo creo que no es así. Por ejemplo, vamos con relación al proceso de reforma a la Policía Nacional. Todos los grandes procesos de cambios y transformaciones de cualquier institución en el mundo, no tan solo en la República Dominicana, conllevan tiempo. Cosas importantes conllevan el tiempo que requieren. Y yo sé que por la instantaneidad que se vive hoy porque vivimos en un mundo, en una época del TikTok donde los videos son menos de un minuto y las cosas deben ser rápidas. Y esa instantaneidad ha afectado también el criterio del subconsciente de los seres humanos de entender que todas las cosas importantes pasan rápido, pasan de la noche a la mañana. Yo pienso que, por ejemplo, en el orden de lo más valioso de lo cual goza la Policía Nacional que es el recurso humano, porque sin recurso humano, sin policía, no existiese como tal la institución. Entonces, ese recurso humano ha sido sometido a un proceso de adecuación, un proceso de adecentamiento, un proceso de mejora de su calidad de vida. Por ejemplo, puedo señalar que un cabo y un raso se ha incrementado su salario en alrededor de un 146%, pero debo decirte, escucha el aumento, un 146%, una persona que ganaba alrededor de 10 mil, 9 mil y tantos de pesos, entonces hoy pasa a ganar alrededor de 30 mil. Déjeme rebatir ese argumento. Sí, pero ahí mismo, a los maestros se le ha aumentado muchísimo y la calidad y la educación no ha mejorado. Sí, pero vamos a llevar el tema como por parte, porque entonces vamos a confundir a los amigos televidentes. Vamos a la reforma policial. Hablabas de la reforma policial. Entonces te hablé del proceso de adecentamiento, el proceso de adecuación, el proceso de transformación cultural, también de la mejora de la calidad de vida de los policías. Debo señalarte, por ejemplo, que ha sido en esta gestión, en la gestión que culmina el 16 de agosto, en esta gestión presidencial donde se ha impulsado el proceso de mejora sustancial del salario de los policías. ¿Qué es lo único que se hace a eso? Pero espérate, no es lo único. Se ha aperturado la academia más grande que existe en Centroamérica y el Caribe de formación de policías en Río San Juan. Pero, por ejemplo, también debo señalarte... ¿A qué costo? Pero usted sabía que existía una academia de policías, de formación de policías. La adecuación. Estamos hablando de la adecuación. Yo le pregunto... Por ejemplo, déjame decir... Sí, pero la pregunta es si usted sabe que existe una academia de policías. Te voy a escuchar, pero entonces tú... No, pero respóndame la pregunta. Pero es que tú me haces varias preguntas. ¿Existía o no una academia de policía anterior? Porque yo tengo amigos que son formados en policía, en ciencia policial y abogados. Claro que sí, pero te he hablado del proceso de mejora. Te he hablado del proceso de mejora, de mejora continua. Sobre todo, cuando tú señalabas en la instalación de nuevos cuarteles, por ejemplo, acá en la provincia de Duarte, que es lo que nos compete ahora en este territorio donde hablamos, puedo señalarte el cuartel de las Guaranas, puedo señalarte el cuartel de los... de Guaraguá, puedo señalarte el cuartel de Pimentel, puedo señalarte el cuartel de Arenoso. Entonces, pienso que decir que ni siquiera se han pintado, yo pienso que sería un exceso. Pero más profundo que eso, más profundo que eso, lo importante es que se ha iniciado el proceso a través del recurso humano, que es lo más valioso. Eso es gerencia. Imagínate que tú tienes una empresa o una organización de cualquier índole y tú no valoras el recurso humano, tú no formas adecuadamente el recurso humano. Los policías en la República Dominicana actualmente no pagan transporte en el metro, no pagan transporte en el teleférico, no pagan transporte en el sistema integrado de transporte de nuestro país, pero también su alimentación ha mejorado cuantiosamente. De hecho, un amigo me ha dicho mira, pero esos retenes que se veían anteriormente en la Policía Nacional en épocas pasadas ya no se ven. Ya el comportamiento de los agentes policiales ha cambiado porque ha empezado a cambiar los beneficios que reciben ellos de su institución. Y eso tú lo puedes preguntar a cualquier policía sin importar el rango al que pertenezca. Yo creo que ha sido un proceso que se está llevando de una forma responsable, de una forma sostenible sobre todo, porque no hacemos nada. Yo siempre he criticado como político joven y tal vez con alguna falta de experiencia, pero creo que ya he vivido algunos procesos que me dan la, si se quiere, la propiedad para hablar con relación a temas de procesos sociales, como este es el caso, y político porque incluye a la parte política, pero ha habido una transformación en ese orden que se inicia paso a paso y que estoy plenamente convencido de que en este nuevo periodo 2024-2028 se va a acelerar ese proceso porque ya han transcurrido el tiempo que se requiere para ir creando las bases que puedan atribuirle sostenibilidad de triple impacto a ese proceso. Usted ha ido a un cuartel que es donde realmente se vive la conducta. A muchos. Y quizás no anden en un motoconcho el día de la noche cuando la presan que es donde realmente se vive la conducta. del policía. Vamos a escuchar a Carolina. Luego pasar a Carolina. Me he quedado con la temática y la propuesta que pareciera que la teoría de gobierno único. No, no es gobierno único. ¿Cómo es? Un solo gobierno. Es un solo gobierno. Un solo gobierno. Es una tesis que hemos enarcelado. Gobierno, para que no me vuelva a traicionar la conciencia. En términos semáticos entonces como que... Un solo gobierno. Yo, como abogado, como estudioso de la constitución y un defensor de la democracia aunque sea insuficiente, pero la estamos construyendo. Porque somos jóvenes en esto. Prácticamente como Estado desde cuando hablamos de la primera elección que van 15 más o menos. De 1962, 17. 17. Presidenciales. Presidenciales. Hemos siempre concebido al Estado como la constitución actual lo posee, lo tiene, que es la... es como principio fundamental la separación de los poderes. y que haya peso y contrapeso en el sentido de que el monarca o el presidente, no todo lo que se proponga sea santa voluntad porque tengo la mayoría. ¿No crees tú que dirigir una nación como la nuestra con un cuerpo legislativo que haya abogados pero en un resto gente común y corriente que decidió y tenía los cuartos para ser diputados? Que no saben un ápice Francis Rodríguez que no saben un ápice de legislación. que estuviera ahí yo no tuviera ningún problema. Es decir, fuera tú Roger porque ya te hemos evaluado y te hemos concebido que tiene las condiciones para ir a ser diputado. Bien. Con relación a ese tema que le preocupa al amigo Francis a todos a todos me robó la pregunta yo no te voy a preguntar nada porque lo que yo te iba a preguntar te lo pregunto bueno le respondo a mucha gente hay que destacarla con relación a esa tesis yo pienso que la cultura el comportamiento el patrón de conducta porque los seres humanos tenemos patrones de conducta que al final al principio al final siempre terminamos haciendo lo que nos caracteriza de manera pues que el presidente Abinader ha demostrado ser un demócrata a carta cabal eso yo pienso que no lo duda nadie en lo absoluto en el país porque ha demostrado que tiene la capacidad y la humildad y sobre todo la interés de poder consultar poder debatir de hecho el proceso de las 12 reformas propuestas por el PRM ante el Consejo Económico y Social y los tres otros procesos del pacto eléctrico el pacto laboral y el pacto educativo han sido propuestos que de hecho el pacto eléctrico para mi es un pacto secreto que no ha tenido ningún efecto a favor de los usuarios han sido propuestos por otros sectores es decir que hay 15 procesos de reformas ante el Consejo Económico y Social y ya hay 7 mesas adelantadas que han sido discutidas debatidas por la sociedad civil el empresariado líderes religiosos líderes de hecho hasta asesores internacionales que han formado parte de esas mesas de discusión y de diálogo de manera pues que no hay nada que temer en este orden con relación a cuando se elevó la tesis de un solo gobierno para procurar eficientizar ese proceso pero no es esa la pregunta se está desviando la pregunta estamos hablando de esa es la pregunta a él le preocupa la mayoría de la cual hoy gracias a Dios y al pueblo dominicano tenemos hoy en el Congreso y en el orden municipal y en el poder ejecutivo obviamente porque hemos ganado puntualizados obviamente las elecciones judiciales déjame puntualizar el poder de un solo gobierno presidencial que sabe que cuenta con el poder legislativo innecesario para transformar es que no va a tener es que yo temo que no va a tener un orden crítico porque muchas de estas se ven muy bonitas espérate déjame agregarle algo porque yo estoy contigo en eso la esencia misma del sistema democrático no es el consenso es el disenso y poder convivir en el disenso entonces ese planteamiento rompe totalmente algo que es fundamental en un criterio no es que no rompe en lo absoluto no rompe se ve como que el Congreso sería una cantidad de los regos y dice que sí no 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 es que vuelvo y repito nosotros elevamos la tesis de un solo gobierno cuando las elecciones municipales iniciaron hablábamos de 110 alcaldías hemos alcanzado el 85% del territorio nacional ¿cuánto es eso? alrededor de 135 ¿cuánto es eso? ¿que superaron la meta? sí, sí, claro claro, claro que sí de manera que nosotros estamos hablando desde ese momento porque cuando se habla de un solo gobierno desde la perspectiva de nuestra organización política desde la perspectiva nuestra estamos hablando de una una trazabilidad de líneas democráticas y políticas sociales y económicas que puedan traer como beneficio ese proceso de grandes reformas señores en el 1978 don Antonio Guzmán cuando asume el poder fue un proceso de transición que pudo gozar de grandes transformaciones democráticas y hoy en el país nosotros necesitamos mi generación o la generación de ustedes que pertenece a Baby Boomers en el caso de Amado en el caso de Amado Baby Boomers la generación de Yer Yang que viene cayendo dentro de la generación X y nosotros Millennial que nacimos en el partido 91 permíteme concluir no pero yo quiero hacer una preguntita si me dejan hacer una última preguntita vamos a pedirle a producción con el perdón que nos dé unos minutos más porque sería una lástima cortar a Roger y no quedan podemos adelante le decía que esta generación que nosotros representamos y la generación Centennial que fue nació en el 2000 necesita requiere la República Dominicana un proceso de transformaciones económicas con la reforma fiscal requiere un proceso de reforma constitucional para otorgarle mayor independencia al Ministerio Público en el rango constitucional bien definido requiere un proceso de un pacto eléctrico requiere un proceso de modernización en la toma de decisiones de los órganos de manejo del agua y es muy filosófico no 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 es que es filosófico es que el país lo requiere pero yo te pregunto yo te pregunto tú crees que necesita también una reforma con relación a la gran cantidad de botellas que hay cobrando ahora mismo en el gobierno es que con relación a eso que tú indicas eso entonces deberás demostrar las pruebas yo te puedo demostrar mira te la puedo demostrar bueno yo sé que sí tal vez pero tal vez puede ser pero porque todo nosotros no podemos decir que tenemos informaciones de ese tipo yo no la tengo no la conozco entonces si tú la conoces no ustedes sí la tienen ustedes sí la tienen como partido porque ustedes son los que lo colocan tú hicieras un ejercicio de aporte importante a la sociedad yo lo hago aquí mostrando bueno entonces yo creo que el PECA y las otras instituciones no le conviene créeme que a ustedes no le conviene que yo haga eso bueno pero pudieses hacerlo porque mira no hay ningún tipo de problema con ello puedes hacerlo y en tu ejercicio de hecho una muestra de la democracia de la cual gozamos aquí ha habido denuncias como la que tú señalas porque estás haciendo ahora públicamente una denuncia entonces yo te invito a que puedas presentarla a la sociedad y yo sé que en lo inmediato porque aquí existe déjame yo le voy a dar un chance a ellos eso es muy importante mira aquí hay un régimen de consecuencias y yo creo que lo ha establecido el presidente Luis para Kimberly no lo hubo para Fulcar no lo hubo claro que no lo hubo para el señor este que era primer ministro el señor Alto Blanco que su hijo estuvo involucrado para que hay muchos casos para el escándalo del plan supérate no lo hubo para las pinturas que se compraron aquí hay corrupción Roger pero donde donde están ellos donde están Norma Kimberly tiene una diputada bueno pero por el PRM pero voto popular y donde está Furcal la llevó el PRM y donde está Furcal pero es que está pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo yo pienso que debemos hacer un uso responsable de los micrófonos yo creo siempre en eso y yo pienso que todo ciudadano no tan solo el staff sino todo ciudadano que forme parte que le interese el proceso de fortalecimiento institucional en nuestro país tiene toda la libertad de presentar las denuncias y yo estoy claro y ustedes también que aquí hay un régimen de consecuencias aquí el que comete un error bueno pero es que es tu perspectiva pero es que es la realidad porque te estoy citando casos Roger espérate no he hablado aquí porque lo estaba escuchando pero entonces vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio democrático si, si ustedes hablen pero permítanme también culminar las ideas yo lo voy a escuchar pero recuerda que no es un monólogo porque es que también tú me hiciste tres preguntas en una pero también soy todo oído mira tú has hablado de varios aspectos es tu papel es tu rol tuyo de cualquier funcionario de cualquier gobierno que esté aquí porque tú no vas a venir a atacar al gobierno ni a decir las cosas negativas ese es el papel nuestro de lo que entendemos no pero también yo he sentido de oportunidades de mejoras que hemos tenido y lo he hecho públicamente es decir no soy traspatio mental de nadie yo creo que a todo el que me conoce le queda claro eso yo no soy traspatio mental de nadie yo tengo mis ideas propias y tengo mis criterios con relación a temas yo fui a un proceso interno y yo tuve la determinación de ir al tribunal superior electoral porque entendía que estaba incorrecto entonces las cosas que son incorrectas están incorrectas pero si no hay evidencia si no hay una un ejercicio de presentación de pruebas no podemos tampoco ser alegres en los criterios y en los conceptos bien no creo que al menos en el caso no estoy siendo alegre de citar casos puntuales cuando yo me he referido a ti yo la llego pero esto es el tema y como nosotros lo que estamos debatiendo citamos casos puntuales no estamos hablando de un país por allá hablamos de personas específicas que han tenido escándalos importantísimos que han sido canceladas y no han sido y no están en ningún proceso de investigación esa justicia a la que muchos apostamos que entendíamos que iba a ser diferente no lo es sigue con el ojo tapado en honor a la justicia y a la verdad hablar de reformas de venderlas como grandes logros como por ejemplo el pacto eléctrico que si bien es cierto no fue en el gobierno de Luis Abinader que inicia porque fue un acuerdo de todos pero vender como un logro el pacto eléctrico no lo es por lo que sabemos que pasó no voy a entrar en detalle el tema de la reforma policial venderlo como otro logro el tema de la dignificación aumento de sueldo algo más que el tema de la capacitación el mejor lugar de América Latina o el mejor la mejor escuela de formación la mejor escuela a qué costo cuando tú quieres hacer algo que impacte la sociedad eso que tú estás haciendo debe de ir con ciertos criterios que no afecten por otro lado a qué costo está saliendo ese mejor centro de América Latina la pregunta podría ser acá ¿es el PRM el cambio o la transformación que le vendió a este país por la cual muchos votamos sin ser PRMista? si lo es si lo es y te lo puedo explicar en múltiples aspectos aquí ha habido aquí ha habido procesos que nunca antes se habían registrado en la historia democrática de nuestro país y están ahí son evidentes y hoy señores si hemos alcanzado por primera vez en los últimos en los últimos 40 años porque del 1978 82 86 fue la última ocasión cuando PRM PRD o la corriente socialdemócrata de nuestro país logra alcanzar una reelección es fruto de que la gente ha aprobado ha validado el modelo de gobierno del presidente Luis Abinader aquí yo con relación a lo que tú señales puedo decirte hay un régimen de consecuencias establecido aquí todo aquel que ose romper las normas y o violentar las leyes saben ustedes y todo ciudadano cuál será su destino ahora han sido cancelados y puesto a la disposición de la justicia entonces cuando tú señalas de que si es o no independiente bueno aquí hay una separación de los poderes el ministerio el gobierno del presidente Luis Abinader nunca ha intervenido en las tomas de decisiones del ministerio público y una muestra de ello yo la cité aquí el programa pasado no debe hacerlo la constitución lo prohíbe dice que el ministerio público es independiente y goza de autonomía procesal y presupuestaria pero precisamente eso es lo que ha respetado el presidente y uno de sus legados que se ha recordado cuando concluye su segundo mandato cuando concluye su segundo mandato dentro de su legado del legado Abinader ustedes pueden estar conscientes que las generaciones a las que yo pertenezco y la de por venir recordarán cuál fue el presidente que le dio independencia los poderes que habían sido atribuidos por la constitución al ministerio público y eso ustedes no lo pueden negar y no lo puede negar nadie se han planteado Roger una cosa se han planteado al proponer reforma tocar la constitución definitivamente es la gran oportunidad de que instituciones constitucionales se concreten una y es la que vale para hacer reforma a partir de ahora porque esta es mi posición a partir de ahora yo voté por Luis Abinader estamos aliados estuvimos aliados en este proceso voté por Franklin sí pero y es diputado y es diputado lo quiere decir tranquilo mira adelante ya le ha dicho no le falta una boleta dile diputado votó por Yanni votó por Yanni ya lo sabré entonces mira una cosa ya no es fácil no pero ya me hiciste adelante votó por Yanni mira aproveche el tiempo aproveche el martes entonces óyeme una cosa óyeme una cosa pasame todito como yo soy político y cada vez que voy a emitir a emitir un juicio aquí como comunicador le digo recuérdense que yo soy político y tengo líneas políticas y soy de un partido para que nadie me venga a hablar caballar ah pero es que este tiene una se han planteado dentro del proyecto de reforma y de tocar la constitución que tiene su propio mecanismo gente que no tiene la capacidad para convertirse en reformadores de nada solamente tienen dinero y que llegaron a ser diputados porque hay un grupo de borrego que vota sin condiciones se han planteado ya definitivamente previo a las reformas crear las instituciones que dice la constitución que deben crearse como referéndum después de la reforma el pueblo tiene que decidir dice la constitución si está de acuerdo o no con la reforma que se ha hecho pero si pasamos reforma y reforma y reforma Roger Luis no va a dejar legado si él si él no entiende eso y yo sé que se lo vamos a decir desde la fuerza nacional progresista vamos a estar así adelante yo pienso que unos aliados muy importantes en este proceso yo creo que deben continuar el presidente Abinader el presidente Abinader eso no es fácil Roger que barbaridad me voy a parar no no te voy a hablar aguanta mira el presidente el presidente el presidente Abinader seguimos con la entrevista el presidente seguimos con la entrevista el presidente el presidente Abinader ha prometido ha prometido dejar un legado en la república dominicana y nosotros confiamos en él yo pienso que el proceso al que tú señalas el proceso de esas 12 grandes reformas que llevamos como partido político ante el consejo económico social para ser discutidas escuchen el nombre de ese proceso diálogo un diálogo para con la sociedad toda tomar las decisiones que se encarrilen dentro del proceso de lograr los objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030 de desarrollo sostenible muchas personas han querido descalificar ese proceso y vincularlo a comunidad LGTBQI eso no es así es un proceso de desarrollo sostenible liderado por la organización de las Naciones Unidas y a lo cual la república dominicana se comprometió con la ley de desarrollo 01-2012 donde nos comprometimos como nación a cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible de manera pues que yo pienso que este proceso democrático este proceso de reformas está creado para está llevado liderado por el presidente Abinader para lograr lograr los objetivos que nos hemos planteado ahí estaremos necesitamos de todos de todos los actores de la sociedad están en concreto las propuestas están en concreto ya están discutidas de hecho hay siete mesas que han ido avanzando de forma muy ágil el referéndum debe ser la principal sea en este programa o en el programa que lidera ayer ya voy a ponerme de freco a decir eso hacer un debate con gente que piense sobre el temor que pueda tener acerca de tocar la constitución con tanta mayoría y contigo o con cualquier otra figura tiene que ser de tu condición dentro del PRN para poder debatir estos temas así que podemos coordinar eso y ojalá que y le siento ya que se está cumpliendo la reunión el programa la entrevista a que ustedes fomenten el debate aquí hoy tenemos nosotros como partido como partido un gran desafío tenemos cinco legisladores diputados y tenemos vamos a comenzar a nuestro senador franquino te prometo hacer públicas las informaciones que tú pediste porque usted lo pidió adelante vamos a vamos a la pausa señores agradecemos a Roger haberse sometido a este a este fuego cruzado pero la gente cuando cuando la gente tiene madera para devolver no importa el fuego vamos a la pausa gracias Roger